¿Qué piensa Riva Palacio, el gran periodista de México, de Andrés Manuel López Obrador? Porque yo creo que él va a estar indiscutiblemente en los libros de historia. Este liderazgo tan fuerte de él, que yo me atrevería, sé que esto es algo para que se pueda argumentar, me atrevería a pensar que es el líder que ha tenido más fuerza en la historia de este país. ¿En la historia de este país? ¿Hazte Porfirio Díaz? Híjole. Sí, líder. Porfirio Díaz es, por ejemplo, el general de la Sorocada. Yo creo que el general de la Sorocada es un tema de mucha coyuntura del 38. Pero en términos de un liderazgo a lo largo del sexenio, yo sí creo, yo me atrevería, y me encantaría que esto se pueda argumentar, que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que eso. Lo otro que me parece que es también por lo que lo va a llevar a la historia, es el presidente más fuerte, más poderoso que hemos tenido. ¿Más poderoso? Más poderoso que hemos tenido, mucho más que Salinas. ¿Más que Porfirio Díaz? Era una dictadura, Porfirio Díaz. No, no, no. No lo pongas en la historia. No, es que sí. No, 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 estamos hablando aquí, podemos tener diferencias sobre si es una democracia liberal o es iliberal. Podemos tener las diferencias que hemos tenido aquí. No, aquí hay que ver una dictadura. Esto no es una dictadura. Entonces, pues, revolucionarios. Bueno, pues resulta que Raimundo Rivapalacio pasó de AMLO narcopresidente a AMLO en los libros de historia, el presidente más fuerte en la historia de nuestro país y todo el pendejo de Leo Zuckerman, más que Porfirio Díaz, pendejo Porfirio Díaz fue dictador. Ah, bueno, pero, oigan, y algunos de estos en las mesas de Televisa no decían AMLO dictador también. No, 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 no